Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a cocinar unas judías blancas con bacalao para chuparse los dedos. Bueno, pues vamos a empezar con esta receta. Recuerda que si te gusta aprender a cocinar recetas fáciles y ricas en olla de cocción lenta, suscríbete a este canal, dale like a este vídeo, activa la campanita y también estaré encantada de contestarte a cualquier comentario que me dejes sobre la receta o sobre cualquier otra cosa. Y ahora vamos a cocinar. Esta receta es súper fácil de hacer y tiene muy pocos ingredientes. Judías blancas, frijoles o alubias blancas, depende del sitio donde vivamos, así se llaman. Bacalao de salado, yo compro migas de bacalao que para esto viene muy bien para este plato, no hace falta que sean lomos grandes. Y luego lleva pimiento, puerro, zanahoria, ajos, laurel y un caldo de verduras, un poquito de tomate frito y aceite. Y vamos a empezar. Lo primero, echamos las judías blancas. Así, muy bien. Medio puerro, vamos a echar las verduras enteras porque luego las vamos a pasar por la batidora para que quede el caldito más espeso. Pegamos la zanahoria. Muy bien. Esta receta me recuerda mucho al potaje que hacía mi madre en Semana Santa. Así que dentro de unas semanitas os enseñaré a hacer el potaje para que lo podáis hacer esta Semana Santa. Ya veréis que rico que está también. Bueno, pues ya tenemos la zanahoria, todo enterito. El pimiento, le quitamos las pipitas. Y lo echamos también entero. Así. El laurel. Un caldito. Pastilla de caldo de verduras. Yo la suelo comprar siempre ecológica. Y un par de dientes de ajo. Le damos así un toquecito. Lo echamos. Echamos el tomate frito. Le va a dar un gustito muy bueno también. Y un chorroncito de aceite virgen extra. Yo no he hecho sal a este plato porque no me gusta la comida muy sabrosa. Solamente ya con la pastilla de caldo y con el bacalao desalado para mí ya es suficiente. Pero si a vosotros os gusta más sabroso podéis echar sal. Y ahora echamos medio litro de agua. En esta cacerola de cocción lenta no hay que echar mucho agua como en otro tipo de cacerolas porque consume muy poquito agua. Por eso con medio litro de agua tenemos de sobra. Movemos un poquito. Y ahora la ponemos a cocción rápida durante cuatro horas. Bueno, pues ya llevamos tres horas y media de cocción. Solo nos queda media hora. Así que es el momento de coger las verduras y pasarlas por la batidora. Abrimos con cuidadito. Y vamos a echar el pimiento. La zanahoria. Y el puerro. Así. Cogemos un poquito de caldo. Y a batir. Echamos las verduras. Así. Removemos. Esto tiene una pinta espectacular. Y es el momento también de echar el bacalao. El bacalao se hace muy rápido. Así. Removemos otro poquito. Ahí. Así. Y volvemos a tapar hasta que termine la media hora de cocción. Pues ya tenemos esta rica receta lista. Ahora solo queda emplatar y probar. Abrimos con cuidadito. Madre mía. Vamos a echar. ¡Qué espectáculo! Vamos a echar. Así. El ajito le quitamos. Y vamos a echar unos trocitos de bacalao riquísimos. Vamos a poner un poquito de perejil para darle un poquito de color y aroma también al plato. Así. No mucho. Un toquecito. Y ahora vamos a lo que más me gusta de todo. ¡A probarlo! Vamos a ver. Bacalao y judías. Me hace la boquita de agua. A ver. Riquísimo. Bueno, pues ya hemos terminado con esta receta. Espero que os haya gustado mucho y recordad que el próximo martes tenemos otra receta. Que tengáis un feliz día. Hasta luego. ¡Bacalao! Bien. ¡Bacalao!